buenas buenas como están mis amigas y amigos de del iron aquí estamos para una nueva entrevista hoy mati costas vamos a estar hablando con el cantante compositor y bueno vamos a estar repasando un poco de su historia los invito a aquellos que están ahí se viene patria gaucha del 2 al 10 en tacobrembó no te lo podés perder muchas bandas mucha música en gine teadas bueno de todo un poco como tiene acostumbrados ahí del 2 al 10 de ahora de marzo se viene patria gaucha ahí está mati ahí está mati y vamos arriba buenas 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 todo bien como andamos gotito todo tranquilo tranquilo podrás creer que no te puedo ver no la gente lo debe ver a los dos a ver que digan ahí a ver si nos ven a los dos le damos para adelante porque después queda grabado a ver que vira alguien ahí que diga a ver si nos ven a los dos y eso que te dije por privado viste te dije anda anda medio mal esto vos están uniendo todo pero nadie comenta nada a ver si alguno laura 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 se ve la tabla y se ve que vira vamos arriba que vira muchas gracias bueno arrancamos entonces bueno muy bien bien bueno contame donde estas ahora ando por montevideo hace un rato llegué del laburo bien así que bien acá descansando un poquito está pero sos sos de ahí de montevideo no soy de artigas vivo acá ah de punta a punta vos si saludo bien de que parte de artigas de artigas capital artigas también fuiste al carnaval fui por allá sí anduve por allá el carnaval es prácticamente imperdible yo que además soy hincha de una escuela entonces viste que de lejos igual lo seguimos pero tuve la oportunidad de ir y también de desfilar bien roja y verde no 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 es el rato ampla es otra es una escuela grande allá yo soy de emperadores que es amarillo ah bueno perdón viene bien viene bien tuviste la posibilidad de bailar alguna vez o de salir ahí en la escuela siempre o sea salí como 13 años seguido pero en la batería salí 11 en la batería y y después salí un par de años en un ala que le dicen que es un conjunto de gente que va ahí medio que desfilando saltando y bueno ahí también tuve la oportunidad de salir está buenazo la experiencia es muy linda sí me imagino es única mi hermana bueno vive ahí en canelones y todos los años va porque la invita a la rampla viste y ella me dijo que también que es único estar ahí sí sí para que para que tiene la posibilidad está buenísimo sí sí bien la verdad que es súper recomendable yo no sé si aguantarían son un montón de cuadras y con el calor y con mi panza creo que quedo ahí en el camino no llegas y repones con una cervecita bien fría ah ahí va claro eso me gusta si hay cerveza voy rápido olvidate eso convence ahí va feliz carnaval Rosario ahí Rosario Pansardi dice feliz carnaval vamos arriba bueno bueno Mati contame un poco cómo surge la música en tu vida siempre cumbia o cantaste no sé otro género ideal eh buena pregunta porque la música en realidad yo la pasión por la música la desperté de grande ahí va y bien vengo de familia de músicos mi tío es Pinky Costa dueño de Moambo este sí me crié en todo ese ambiente nunca le di importancia este fue de grande sí desperté ahí el amor por la música de la nada empecé a tocar teclado después a grabar alguna cosita e intentar cantar arriba me grababa con el celular iba escuchando eh de a poquito iba tratando de mejorar en lo que me daba cuenta que estaba mal obviamente que uno con el correr de los años y con el tiempo y de tanta práctica va afinando un poco el oído en muchas cosas obviamente que hoy también me doy cuenta que tengo que mejorar pero está este voy ahí a a huevo como uruguayo eh y nada este ponele que hace tres o cuatro años que arranqué con esto no más que eso y arranqué como hobby grababa grababa acústicos de música yo grababa aprendí este mirando YouTube cómo grabar me compré un setup como para hacer como para hacer un juego de estudio empecé a grabarme ahí acústico yo tocando el teclado y le ponía la voz y después se fue que se fue dando que que bueno tuve una primera experiencia grabando una cumbia en un estudio y conocí lo que era grabar un estudio eso me 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 entusiasmó mucho dije quiero hacer esto y bueno se dio que grabamos un tema que fue esquema preferido grabamos con un amigo nico de regori este que en ese momento no apenas nos estábamos conociendo después nos formamos una amistad muy linda hoy nos llevamos somos grandes amigos y ese tema fue el que más o menos que me dio el impulso porque la gente bueno le gustó mucho y bueno me dio para adelante empezaron a compartir y fue como que algo todo nuevo que me dio el impulso para seguir grabando y bueno hoy hoy en día ya no que no sea un hobby sino que sea un trabajo también ay bueno que bueno que bueno que bueno bueno vamos arriba eh tenés temas propios eh sos compositor todos todos los temas que hago tienen algo mío ah algunos que son cover que son una traducción que son temas brasileros este pero pero todos tienen un algo que eh que le o le inventé o le cambié hay veces que ponerle que me gustaba la la melodía de algún tema de algún tema que sea brasilero tipo esquema preferido que el original de brasilero pero algunos que son brasilero le pone le me gustó la melodía y le cambié toda la letra la letra en sí no tiene nada que ver con el con el original y así tengo tengo varios así que sí trato de siempre de darle de ponerle algo eh de lo mío de mis ideas a las canciones que bueno que bueno eh lucas marcelo dice sabor rosario panzerle pregunta si esto queda grabado bueno te digo que sí que queda grabado acá y después también lo pasamos para youtube para todos aquellos que quieran ver después la nota con mati mati que busca dejarle a la gente en cada presentación en cada show bueno eh primero mandarle un abrazo ahí a bueno a todos los que están mirando lo que comentan y a a lucas marcelo que es saborcito que hemos compartido escenario juntos le decimos saborcito así que imagínate como toca el hombre que grande que gran mirá adan de los santos ahí también eh quiere un saludo ahí saludos será un saludo muy grande y bueno para toda la barra que se está prendiendo veo que se están sumando muchos amigos así que bueno un abrazo grande para todos bien este con respecto a la pregunta que que me hacías en realidad eh me tocó mucho tiempo estar del lado del que miraba la banda eh de que iba al baile y miraba y siempre eh a veces uno está en un baile viste y no entiende qué está pasando del otro lado pero si se lleva la sensación de si le gustó o no entonces lo que trato yo es de que la gente que vaya a ver un show nuestro que se lleve esa sensación de que le gustó de que se divirtió y que que quede con ganas de que si hay otra oportunidad de volver es eso a veces tenemos tenemos mucho eh por detrás cuando te toca atarde el lado del que que tiene que cantar o que tiene que poner a la banda encima del escenario que tiene que armar todo eh pasas por muchas dificultades estrés nervios que que el otro no sabe tenés problemas de sonido tenés muchas cosas que a veces no no hacen no no posibilitan que pueda dar un show tranquilo pero sí lo que trato siempre es de que como sea como sea este que la gente pase bien y que se divierta eso es lo que trato claro 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 pero lo principal no lo más importante no barrigo wow escuchame cómo fue hoy me contabas eso que entraste a un estudio a grabar cómo fue la experiencia esa no cómo cómo te sentiste cuando grabaste por primera vez te escuchaste no te escuchaste te gustó no te gustó hoy en día lo volvés a escuchar y te cambiarías algo bueno eh la primera vez que entré a un estudio de grabación para mí era todo nuevo obviamente era más chico eh fue fue una experiencia que entre comillas fue fue media rara pero me encantó eh el resultado obviamente que quedó el productor es una bestia quedó tremendo el tema a nivel de de sonido de potencia y todo hay cosas sí que que yo que las cambiaría porque yo eh me escucho y me doy cuenta de un montón de detalles que 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 uno se da cuenta pero el trabajo del productor fue fenomenal quedó sonando impresionante el tema bueno el productor era Luca Bunker y justo la la vez que entré al al Luca Bunker es es un productor de acá de de Montevideo que estuvo metido mucho en la época de la cumbia cheta grababa para muchas bandas que estaban sonando y justamente fue en esa época de la cumbia cheta ya en el final pero fue en esa época que fue la primera experiencia que tuve en una banda llamada vamos que va que bueno esa banda tuvo tiene un par de temas ahí medio conocido este que tuvieron millones de reproducciones y bueno pero tuve una pequeña experiencia de grabar una canción nomás y bueno ya estaban en el final de la cumbia cheta entonces no fue más bien que me hizo conocer el estudio de grabación y terminar de despertar la pasión por esto bien michel te dice el uno pablito chaga genio mati hola como hola te dice por ahí genio mati y segunza también bueno un montón de saludos que van cayendo ahí de la gente yo no estoy viendo mucho pero tal le mando un abrazo a todos ahí veo que sí eric eric michel este este gran jugador de fútbol eh anda en las inferiores en las inferiores de river después se fue para cuba un mes y bueno se pasó tomando más y desperdició un abrazo grande para palito también a cuba a cuba que fue a jugar al béisbol no fue una pretemporada y se quedó tomando cerveza ajá para el migue también ahí que me vante que dice debo tener el barzón capo el migue amigo de todo el día es el barzón no en realidad no no fue en el barzón el debut pero sí en montevideo en el primer boliche que tocamos fue acá en el barzón fue impresionante algo impresionante pero una tarde de nervios mortal pero la verdad que estaba contentazo por tener la oportunidad de tocar ahí que cuantas bandas ahí que no han tenido la oportunidad así que bueno estos cuatro años recorriste gran parte del país con la música hemos recorrido varios departamentos gracias a dios en realidad ponerle que de lo que me largué de solistas son dos años recién y ponerle que el primer año fue solo grabar canciones así que no hace mucho que estamos saliendo bien hoy en día el año pasado nos tomamos yo en realidad me tomé como 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 meta invertir en la banda comprar todo lo que es instrumento vehículo todo y este año estamos concretando lo que es armar la banda ya fija como dice que son jóvenes que tienen talento obviamente que hay mucho por aprender mucho por ensayar pero estamos en esa concretando eso para poder sí salir al ruedo fuerte obviamente que en artigas hay muchos músicos con terrible talento que son grandes amigos que nos hicimos y fueron los que me estuvieron acompañando durante este tiempo pero claro no son músicos de mi banda ya tienen su banda entonces es difícil salir a tocar a algún lado cuando no sabés qué músico vas a tener disponible y la idea para este año era así tener armar una banda fija y estamos tratando de armar eso para salir este bueno salir a a tocar a varios lugares que tenemos ya medio hablado y pendiente pero claro tratando de dar un buen show y y también apostando la parte musical para sonar bien digamos bien 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 y Michel dice que le mande un saludo para la banda Los Buricitos que te están escuchando un buen saludo para toda la banda Los Buricitos que son del barrio del que los conoce bien así que un abrazo para todos bien cuando hay un show cómo armás la lista de las canciones cómo sos para elegir las canciones bueno trato de armar en realidad siempre trato de pensar más o menos en canciones bueno las mías y también me echar algún repertorio con temas que estén sonando ahora bien yo si me pongo a veces me voy más al lado de lo romántico entonces trato de me echar de hacer música que sean ya de lo que suene ahora medio romántico pero también algo medio movido y también los clásicos que no pueden faltar en ningún baile del interior que es increíble porque tocar son negros donde sea siempre flota entonces sí hay ese tipo de música que no pueden faltar nunca y bueno esas siempre están agregadas al repertorio también bien qué canción no puede faltar en vos digamos cuál es la canción que a vos te gusta cantar esa que vos decís sea el show que sea tiene que estar bueno una es esquema preferido que es la primera la primera canción que que grabé y que me me dio el impulso para seguir y otra es llama te quiero en mi cama que la grabé junto a Freddy Costa que es la música que ha ha tenido más repercusión de las que grabé y nada tuve un boom y me hizo que me conocieran en varios lugares también bien ahora sacaste una canción nueva ¿no? saqué una canción nueva hace un mes y poquito se llama solo pienso en ella que también está andando muy bien ha tenido muchas repercusiones y estoy contentazo con eso bien y en qué en quién pensás la canción no ¿algún papelón en vivo? si si lamentablemente una vuelta nos tuvimos un toque en Massoyer que llegamos al baile y se nos quemaron las cajas de sonido y nos pudimos tocar lamentable y el baile prácticamente era como que se había armado para ir a ver la banda y se tuvo que suspender el baile porque nos pudimos cumplir no teníamos como cubrir lo más cercano que teníamos de que nos repusieran el el sonido eran demoraba como tres horas que era imposible ese baile fue fue algo triste ¿no? porque viajás llegás al lugar con todo bueno con todo lo que pasás para llegar para viajar todo lo que consume eso y bueno no poder cumplir y también ver a la gente que pagó su entrada con la cara de decepción de todo también entendiendo igual nuestro lado que no era capaz que culpa nuestra pero bueno lamentablemente no se dio y tuvimos que volver todos tristes y bueno sin poder cumplir lo que lo que habíamos arreglado ¿se pudo hacer en otro momento o no? en realidad quedamos sin hacerlo pero bueno hubo unas diferencias ahí con con el organizador del del baile ajeno a nuestro ajeno a nuestro en realidad fue entre el organizador y el club que alquilaba y bueno pudimos volver pero si es algo que tengo pendiente ojalá que en algún momento podamos volver a Masocher este y bueno cumplir con todos seguramente seguramente eh mejor show para vos hasta ahora de todos los que diste el que te llenó más hay varios hay varios buenos pero una impresión muy buena bueno me quedó en Masocher ya habíamos ido en realidad antes y estuvo muy bueno en la primera vez que fuimos eh después otro show bueno que fue la primera vez que fuimos a Brum a Baltasar a Brum que fue tremendo lleno de gente un club eh y yo fui en realidad la primera salida de Artigas el primer toque que tenía fuera de la ciudad de Artigas entonces tuve una experiencia toda nueva para mí y fue algo fue algo muy muy lindo la verdad que la gente se conocía todas las canciones ya yo pensé que digo ta llegamos acá y capaz que apenas conocen un par de temas o algo pero se cantaron todos se conocían todos y y bueno después sacando todo lo que me pasó en realidad la primera vez que tocamos el Barzón que fue algo eh si te empiezo a contar todo lo que me pasó en esa semana que tocábamos antes eh no 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 dan ahora eh sacando eso también fue fue una experiencia muy linda la primera vez que tocamos el Barzón así que en realidad son varios no tendría como elegir y que que pasa por tu cabeza cuando llegas a un baile así ¿no? y y la gente ya sabe todas tus canciones ¿qué qué pasa por la cabeza del cantante? en realidad es eh mirá a mí lo que me pasa es que yo en realidad estoy me organizo todo ¿viste? entonces todo lo que me hasta no llegar al lugar y tener todo armado demasiado estrés hay demasiadas cosas en mi cabeza tratando de tranquilizarme que salga todo bien tratando de que se conecte todo que el sonido quede sonando bien ¿bien? entonces cuando veo que arrancamos un show y la gente canta y me acompaña y ¿sabes las canciones? es la satisfacción más grande que me ha pasado en el sentido de esto de la música y eso hace que todo lo que pasé antes todo el estrés que pasé antes digo vale la pena pasar todo eso para vivir este momento claro, claro, claro si no fueras músico si no fueras cantante si no estuvieras en este mundo de la música ¿qué serías? bueno ya me dedico a otra cosa ¿no? yo en realidad mi vida profesional pasa por otro lado yo estudié ingeniería de sistemas y trabajo en una empresa soy líder de sistemas en una empresa entonces si no me dedicara también a la música me dedicaría a esto nomás y creo que esto es una cosa que igual también la voy a llevar por el resto de mi vida porque me encanta esto que hago más allá de la música ah, bien pensé que me ibas a decir que que te ibas con Michi y vas a jugar al fútbol allá a Cuba voy de representante lo llevo voy de representante un sueño que tengas seguir recorriendo todo el Uruguay ojalá que mis canciones suenen en cada rincón del Uruguay te mando un beso grande a Eri también ahí que ya compartimos ya nos cruzamos en algún baile ahí estuvo agitando mis canciones así que le mando un beso grande por comenzar viene bien mejor consejo que te dieron y que consejo le podría dar a algún chico que que está pensando en en largarse a cantar ¿no? en la movida tropical mirá eh consejo que me dieron y es el que le puedo dar a todo el mundo es que traten de divertirse aprovechar el momento a veces es difícil a veces cuando tenés muchas cosas en la cabeza o cuando eh tenés que pensar en tanto difícil bajar a tierra y aprovechar y disfrutar a mí me cuesta mucho es una cosa que tengo que trabajar en eso pero sí trato de tratar de de que disfruten cada momento y que traten de hacer lo mejor que puedan yo sacando que hay un montón de cosas que tengo para mejorar obviamente y todo este siempre trato de hacer lo mejor que puedo en cada música que grabo soy muy exigente conmigo mismo si no me gusta no la saco y así han pasado de música que dicen che está buena no no me gusta no la saco y está capaz que que me voy de mambo viste me paso de la raya pero trato de 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 si no estoy convencido no hago algo bien bien cómo transitaste la la pandemia eh te ayudó digamos en la parte musical para componer para pensar para no sé armar algo bueno en la pandemia en realidad estaba dando mis primeros pasos y una cosa que pensé yo internamente digo no hay nadie moviéndose voy a seguir grabando porque puede ser el momento que como no hay nadie sacando música que me empiecen a conocer claro y gracias a dios fue en la pandemia que saqué esquema preferido y otro tema que se llama la vial de cereza que fueron en artigas se escucharon y fueron los que me dieron ahí el puntapié inicial a que me sigan conociendo bien así que en realidad sí me enfoqué mucho en la parte musical obviamente cumplí en el laburo y en el tiempo que tenía disponible me enfocaba mucho en la parte musical y bueno sí o no hasta el día de hoy es como que siempre estoy si no estoy trabajando estoy pensando en música bien pensaste en dejar alguna vez la música se te cruzó por la cabeza viste que viste que a veces el camino de la movida tropical es complicado como vos decías al principio viste tiene muchas cosas que a veces te quema la cabeza y decís hasta acá llegué no quiero saber más nada ¿te pasó alguna vez? y me ha pasado sí me pasó ponerle que tuvimos un toque una vuelta que la verdad que fue le fracasó el baile o sea estuvo feo feo era un ese era un local que en sí no andaba y bueno fuimos y tampoco pudimos hacerlo andar ni nada después de eso cerró el baile pero ese toque fue tan bajón para mí por todo el esfuerzo que hubo viste y toda la ilusión que uno tenía che a ver al final si es esto no lo quiero pero pasaron un par de días y nada se volvió la ilusión viste cuando tenés a veces vas y perdés un examen en la facultad y quedaste quemado y no querés más nada pero lo que tenés que sacar una fuerza interna que sigue saliendo y a los dos días porque es esta pasión que uno tiene adentro ahí va bien ahí Jenny Flack dice Mati tenemos que cantar juntos te pone por ahí obvio siempre siempre estoy dispuesto a cantar a compartir esto que la música es tan lindo bien tu recuerdo más lindo o un recuerdo de tu infancia que tenga que ver con la música un recuerdo de la infancia que tenga que ver bueno en la infancia me ha tocado en algún momento acompañar algún viaje de Modambo cuando estaba en su boom con Miriam Britos una locura sí de vivir cosas que yo era chico y no entendía ponerle que íbamos en el micro de Modambo o algo por salto y la gente solo con ver el micro se ponía a cantar las canciones afuera entonces eso para mí que era un niño una locura y es una de las cosas que también digo que bueno vivir eso ahí va ahí va ahí va yones te dice divino te pone por ahí bueno un beso grande para para Denise no te pongas colorado y el de la lechuga hay cábalas a la hora de subir al escenario como hay cábalas o tenés algún ritual o algo antes de subir al escenario con todo lo que tengo que pensar ya no me da ni para pensar en alguna cábala si trato de bajar a tierra y bueno concentrarme este tratar de dar lo mejor de mí estar tranquilo a veces es imposible pero si tratar de estar tranquilo para para dar lo mejor de mí que la gente también pueda disfrutar bien cuesta encontrar el estilo propio digamos en la movida tropical es lo que es lo que trato que siempre trate del principio si te fijas mis canciones tienen una percusión y algo propio capaz que a veces no va de la mano con lo que se escucha hoy en día pero hoy en día se escucha capaz que mucho reggaetón y se está escuchando bueno herederos están en un momento muy fuerte creo que el estilo de ellos a nivel entonces está igual sí estoy ahí sigo haciendo lo que venía haciendo traté de no cambiarme y y bueno apostando que que una música coincida con ese estilo para que para hacer el boom una vez que pegás un tema y seguís sacando en el mismo estilo creo que puedes llegar a hacer pegar a tu estilo por lo menos es un pensamiento que tengo no creo que sea la fórmula ni nada pero está bien bien tu cable a tierra mi cable a tierra en realidad mi cable a tierra es la música este porque vivo en mi día a día laboral este vivo concentrado en otras cosas y escuchar música quedarme tranquilo este pensar en ideas eso es lo que me termina tranquilizando bien completame la frase mi peor defecto es mi qué mi peor defecto es ah mi peor defecto es que soy soy demasiado exigente conmigo mismo ah sí sí grabo una canción y a veces me doy de cuenta detalles que son que solo yo me doy cuenta y no si no me convence no la saco lo grabo de nuevo hay veces que grabo cinco veces la misma canción sí 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 me voy a veces me paso de la raya pero está es como que no puedo con mi genio es así bien bien en qué te consideras bueno y en qué te consideras malo fuera de la música podemos hablar de puerto podemos hablar cocina podemos hablar lo que vos quieras a ver en qué me considero bueno me considero bueno asando ah bien como asador bien y malo malo y no sé en qué podría decirte el tema de cocina capaz que haciendo masas y eso de la parte de hacer pizza todo lo que tenga que ver con masa cero no vos dame la prensa comida de olla asado carne todo eso es conmigo bien ahí va si tuviera la posibilidad de tener un superpoder ¿cuál sería? un superpoder sí buena pregunta esa tendría que pensarla bien pero creo que si tuviera la posibilidad de decir cumplir todas las metas que quiero y no te voy a decirle de ser invisible de viajar en el tiempo todas esas cosas no si no más bien de cumplir la meta y poder lograr la felicidad completa creo que mejor que eso no hay nada bien bien eh tenés algún hobby algún pasatiempo sos coleccionista no no me gusta mirar fútbol trato de mirar fútbol siempre pero más bien soy de nacional y siempre estoy ahí cliente del club te entiendo todo bien jajaja 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 y bueno mi pasatiempo es eso a veces juego a la computadora viste algún jueguito que me quedo ahí de la infancia cuando era chico pasaba jugando así que es eso bien bien eh si tuvieras una máquina al tiempo ¿no? y volvieras al pasado eh ¿a dónde te gustaría ir? ¿a algún lugar de tu infancia? o a ver ese grupo esa banda ese artista que no pudiste ver en vivo no trataría de ir a algún lugar de mi infancia para para mejorar para ser mejor hoy bien bien eh la última ¿qué te gustaría hacer que todavía no hiciste? bueno eh con respecto a en la parte musical recorrer cada rincón del Uruguay eh es algo que tengo pendiente y bueno ojalá que se dé y después en la parte laboral seguir creciendo este llegar a ser lo que quiero ser eh que bueno todavía me falta mucho o sea voy estamos cumpliendo metas año a año pero pero tengo un techo muy grande que bueno es lo que quiero buenísimo bueno la pasaste bien Mati cabale cabale la verdad que muy extendida de la charla este un placer siempre trato de que sea así así que nada cabale cabale muchas gracias por la invitación y estamos las órdenes para bueno igualmente cuando saques alguna canción nueva o algo si querés charlarme avisá y hablamos ahora decir a la gente para aquellos que se cuelguen después más tarde a ver la nota dónde son las redes dónde pueden encontrar tu material bueno impecable primero un saludo para todos los que se prendieron ahí que estuvieron mandando un saludo para todos ahí y agradecido con toda la barra así que bueno un abrazo grande para todos un beso grande para todos a los que se prendan después pueden seguirme en todas las plataformas digitales como Mati Costa Instagram Facebook TikTok Spotify YouTube lo que sea ahí van a encontrar todo mi material y bueno agradecerle también a todos los que siempre están compartiendo mis canciones estando que siempre van a mandar un mensajito un video una foto así que nada agradecido con toda la gente que gracias a ellos es que seguimos acá en lucha con el sueño viene bien viene bien le mando saludos a Claudio Zapata que es un amigo de Argentina que siempre está conectado vamos arriba Claudio bueno querido te mando un abrazo grande y como te dije estamos a las órdenes éxitos con todo lo que se venga de aquí el más bueno Juancito vamos arriba muchas gracias por la invitación estamos a las órdenes también por acá así que cuando quieras es solo a combinar y y bueno seguimos seguimos charlando un rato vamos con todo cuídate un abrazo grande un abrazo grande chau chau